Muy buenas noches a todos. En primer lugar, al presidente del Círculo Empresarial Leonés, querido Julio César, y a toda su junta directiva, a las autoridades presentes, a la delegada de Gobierno, al alcalde de León, a los premiados, a las empresarias, a los empresarios, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Gracias en primer lugar por la invitación cursada por el Círculo Empresarial Leonés. Para poder estar hoy aquí con todos ustedes es un placer, con todos ustedes, con todos vosotros, si me permitís. Con motivo de la celebración que hoy aquí nos reúne en la noche de hoy, los 20 años del Círculo Empresarial Leonés, una cifra importante que guarda tras de sí muchos años de trabajo, de dedicación, también de perseverancia en la defensa de los intereses del tejido empresarial de León. Permitidme, por ello, que antes de nada me una al reconocimiento, a la felicitación de todos quienes han sido aquí reconocidos y premiados. Instalaciones Ganaderas Pellitero, también a Diego e Ignacio Food District, a Grupo Sibuya, a la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, Almón y al Centro Comercial Urbano Templarium de Ponferrada por las distinciones más que merecidas. Y muy especialmente, como no podía ser de otra manera, al Círculo de Oro de esta edición, a José Pedro Luengo Manjón, presidente del Grupo Paso en Rosso, a su familia y a todas las personas que con él hacen día a día ese trabajo en su grupo empresarial. Él, como ya se ha puesto en valor, decía, es un trabajador esforzado, tenaz, que recibes el reconocimiento de los tuyos, que en ocasiones es el más difícil de conseguir, pero a la vez, precisamente por eso, es uno de los más valorados. La emoción, tu emoción, la del presidente, la de personas de tu entorno familiar y del entorno laboral ponen de manifiesto lo valorado que es este reconocimiento. Querido José Pedro, por tanto, queridos premiados, homenajeados, cada uno de vosotros encarnáis los mejores valores de liderazgo, de compromiso, de capacidad de superación, de esfuerzo, de sacrificio, lo reclamaba el propio José Pedro. En vuestros respectivos sectores sois un referente y algo de lo que os podéis sentir orgullosos porque nosotros también lo estamos. Creo que actos como el que aquí hoy nos congrega dignifican, en primer lugar, la figura de los empresarios y ayudan a poner en valor lo que realizáis, la aportación que realizáis día a día en el crecimiento económico, en la creación de empleo, en beneficio del conjunto de la sociedad. Cuando creáis puestos de trabajo, cuando apostáis por la modernización y el progreso de la economía, estáis ayudando también a garantizar algo esencial en la sociedad actual, el estado del bienestar. Por todo ello, muchas felicidades, pero sobre todo, en mi nombre y en el del Gobierno autonómico, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy a nadie se le escapa que la actual situación, en lo político, en lo económico, en lo social, es cuando menos compleja y preocupante. Los datos macroeconómicos que vamos conociendo en el día a día, unidos al incierto contexto internacional, apuntan a que vamos en una clara desaceleración económica. Leía preparando esta intervención que vuestro presidente, Julio César, en unas recientes declaraciones que hoy ha vuelto a reiterar, se lamentaba de los efectos negativos que para las empresas leonesas, para todas las empresas, pueden tener situaciones como las que se viven en Cataluña o elementos internacionales como el de los aranceles norteamericanos. Y en ella mostraba su deseo de que estas situaciones se pudieran rectificar y que quedara todo en un mal sueño. Pues bien, yo creo que esa es una de las mayores preocupaciones que en estos momentos se tiene en León y en toda España. Que eso quede en malos sueños, pero que peor sea que se quede en esos sueños a vivir con nosotros. Por eso, hoy más que nunca necesitamos un entorno institucional estable para poder tomar decisiones económicas predecibles. Nuestro país necesita de dirigentes en los que se pueda confiar, de gobiernos que den certeza y estabilidad a través de las políticas económicas y empresariales y también que se dé esa certeza a través de las declaraciones que todos hacemos. Gobiernos que estén con vosotros, que estén a vuestro lado, cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas que seamos capaces de afrontarlos todos juntos, que seamos capaces de trabajar para construir escenarios de estabilidad. Desde el Gobierno que presido, tengo que insistir que sostenemos que es necesario seguir apostando por elementos tan fundamentales. Parecía mentira el decir esto, pero es fundamental insistir en elementos como la defensa de la Constitución española y por la unidad de la nación de nuestro país, de España. Somos un Gobierno cercano y transformador y comprometo aquí nuestro apoyo al empresariado garantizando ese marco político, institucional y económico estable que se necesita en esta tierra. Nuestro Gobierno, como todos los leoneses, siente y quiere a España como suya. Y quiero hacer un reconocimiento a quienes contribuyen con su esfuerzo, los trabajadores y los empresarios que creen en esta tierra, en su potencial, en la pujanza de un sector tan importante como el farmacéutico, la ciberseguridad, el agronáutico, el agroalimentario o el sector logístico. También hay que apostar, por supuesto, por el sector comercial y ser capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos porque nos lo exigen los consumidores. Quiero también hacer un reconocimiento al sector del metal que está impulsando un proyecto como el de Network Steel, tan importante tras el cierre de vestas. Sigo muy de cerca este proyecto que va a crear 350 puestos de trabajo directos y más de mil indirectos. Y nos preocupa, y lo tengo que decir, la transición energética de lo que consideramos que ha sido un cierre apresurado de minas y térmicas sin tener alternativas. Pero tendremos que salir adelante apostando todos juntos. Quiero recoger un guante que me ha lanzado el presidente del círculo empresario leonés. Nos lo ha lanzado a todos. Quiero remar con vosotros en la misma dirección. Mi Gobierno cree en el potencial de las personas de León, cree en esta tierra y va a estar con vosotros, en primer lugar, con una fiscalidad moderada e inteligente, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, favoreciendo también una fiscalidad rural más favorable, apostando por políticas de innovación, de internacionalización y de crecimiento para las pymes y micropymes. 200 millones de euros para que puedan seguir creciendo, para que podáis seguir creciendo, teniendo más volumen y seguir apostando por el futuro. Y abaratando el suelo industrial de polígonos, de parques tecnológicos tan importantes como el de Cubillos del SIL, el de Villadangos, porque es fundamental que haya suelo en precio asequible y en buenas condiciones para que puedan venir a instalarse aquí empresarios nacionales e internacionales. Y algo en lo que me parece que era un vídeo el que se hablaba de la transformación digital de la sociedad actual. Es imprescindible apostar por ella. Es fundamental que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones, a todas las empresas, a todas las personas, porque eso va a permitir ganar en competitividad y también apostar por nuevos empleos de más y de mejor calidad. Voy concluyendo, porque no quiero alargarme más. No es momento ya de discursos, sino todo lo contrario, de acabar con los discursos. Pero quiero que mis últimas palabras sean para felicitar a los premiados, para darles la enhorabuena a los premiados, porque sois nuestro ejemplo, representáis lo mejor de todos nosotros. Y también darle la enhorabuena al círculo empresarial leonés por esos veinte años de historia. Y a todos ustedes, muchas gracias por su paciencia. Gracias.